Tolivia Producciones te presenta Leyendas Urbanas de Ibagué No, esas leyendas corruptas no Ahora si Tolivia Producciones te presenta Algunas leyendas urbanas de Ibagué El día que el diablo desapareció en una discoteca de la 42 Según la leyenda ocurrió un sábado Cuando los ibaguereños acudían a los sitios de entretenimiento En la 42 con quinta finales de los años 90 Un misterioso hombre vestido de negro Llegó aquel día y despertó la curiosidad de varias mujeres Que partían aquel club nocturno Una de ellas fue invitada a bailar por el sujeto Quien antes de llevarla a la pista Le pidió abstenerse de mirarle los pies La dama, impulsada por la curiosidad Desentendió la recomendación del hombre Y bajó la mirada Lo que observó la dejó perpleja Algunos afirman que enloqueció Luego de aquel escalofriante suceso El misterioso hombre no tenía pies En su lugar se sostenía gracia dos cascos similares A los de las vacas Lo que llegó a concluir a los testigos Que afirman haber observado la tenebrosa escena Del propio diablo Tradición de la brujería en El Salado En el sector del barrio El Salado En Ibagué En épocas antiguas Hacían reuniones llamadas Aquelares Donde venían brujas de diferentes municipios Del Tolima Trataban de sus relaciones con el diablo Instruían a los jóvenes que estaban aprendiendo El arte de la brujería Algunas de ellas fueron descubiertas desnudas Cuando les regaban mostaza Y mediante variados procedimientos Les quitaban el hechizo Que las convertían en grandes pajarracos El Frein sin cabeza La leyenda del cura sin cabeza Dicen haberlo visto los habitantes Por los sectores del parque centenario En la época colonial vinieron a nuestra ciudad Un Freilen dominico y una monja En la actual construcción del banco de la república Existió un convento de dominicos A la cual ellos abandonaron sus hábitos religiosos Para darse amor y pasión Poco después hallaron sus esqueletos Y sus espíritus deambulando Por aquel sector de la ciudad El Diablo y el Ron de Vinola Una de las leyendas más populares de la ciudad de Ibagué De la década del 50 Una bella bailarina Proveniente de un país del Caribe Arribó a la ciudad Sobre la medianoche Sonó la canción de Vinola En el desaparecido club Baltazar Ubicado en los barrios donde hoy conocemos Como Conveima, Baltazar y El Libertador En ese momento Un hombre alto de piel morena Llegó hasta la mesa donde le partía la pareja Y le arrebató la mujer a un minero Que en ese momento se encontraba con la dama Durante horas bailaron el hombre y la bella mujer Con evidente destreza y sensualidad Con la misma canción De repente la mujer observó que los pies de su pareja Se convirtieron en pezuñas y gritó despavorida Después de tanta macabra revelación El lugar quedó oscuras La música se apagó Y un gran estreno sacudió el sitio que poco a poco empezó a inundarse Producto de una avalancha que la furia del río Conveima descargó Sobre las personas que se encontraban en ese momento bailando en una canción prohibida por la iglesia De la graciada mujer caribeña nunca más que supo Algunos dicen que la arrastró de la furia a las aguas Otros que días después fue encontrada muerta en la orilla La mujer sin rostro que aterra el barrio de la Pobla de Ibague Al parecer esta mujer tiene apareciendo más de 100 años en el barrio de Ibague Que también es uno de los más antiguos de la ciudad La leyenda urbana refiere que un hombre reconocido como un don Juan Aseguró que vio a una hermosa mujer a altas horas de la noche cuando deserigía su casa Después de una noche de tragos decidió acercarse a socorrerla La misteriosa mujer corrió por las escaleras del parque centenario Cuando logró alcanzarla Empezó a ver que su belleza se esfumaba y se llenó de miedo La mujer si tenía rostro Era el de una calavera andante que lo miraba La mujer sin rostro es el mito más reconocido de uno de los barrios más antiguos de la capital Tolumencio ¿Correrían el riesgo de salir solos en la madrugada? A una pierna amputada en la Vuelta de Chivo El hecho ocurrió en 1970 cerca a la Vuelta de Chivo en la estación del Trego Una señorita de principios salió de su casa ubicada en el barrio Eduardo Santo En la tarde un miércoles con destino a la plaza La 14 en el centro de la ciudad Un momento de descuido al intentar atravesar la calle frente a su casa Bastó para que un tracto camión la arrollara Producto del impacto Y la gravedad de sus heridas en una de sus piernas debió ser imputada Mientras Amanda se recuperaba del accidente Los padres de esta joven iba guereña optaron por organizar un funeral Para darle cristiana sepultura a la pierna que el destino separó del cuerpo de su desafortunada hija aquel atardecer ¡Gracias!